El gobierno de Nicaragua continúa con las inauguraciones de los centros escolares rehabilitados en la ciudad de Bilui, que fueron afectados con el paso de los huracanes. En esta ocasión se rehabilitó el centro escolar Corazón del Muelle. Era como un sueño y hoy es hecho realidad. Para este año 2021 logramos bastantes puntos. Uno es remodelación de la escuela. Recibieron mirienda escolar. Otro punto recibieron nuevos pupitres, 275 pupitres nuevos. Esta escuela ubicada en el barrio del Muelle de Bilui es la sexta que se inaugura en esta ciudad caribeña. Ya hemos hecho inauguración Princia Polca y tenemos programado continuar inaugurando. Entonces nosotros como Ministerio de Educación y como sociedad costeña agradecemos este esfuerzo porque ustedes saben que un ambiente digno permite el aprendizaje significativo de los estudiantes. Es importante mencionar que esta escuela atiende las modalidades de preescolar y primaria completa y todas las aulas fueron equipadas con nuevos pupitres. Bueno primeramente verdad el techo verdad que es lo más importante que necesitamos verdad y luego las sillas verdad que los niños no tenían a donde sentarse pero es verdad gracias a Dios y gracias al gobierno que hoy los niños tienen a donde sentarse. No teníamos donde sentarse, sentábamos en el suelo y nos dio la pizarra. Damos gracias al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Morío. Con cámara de Rocky Molina para Crónica TN8 informó Elvin González.